Hola, mi nombre es Lizeth Arenas, nutricionista y coordinadora del Sector 1. Hoy día estamos aquí en la localidad de Requegua, a la altura del Paradero 1, aquí a la orillita del cerro, realizando nuestro operativo sesfame en terreno. Contarles que tuvimos una muy buena recepción, hubo una asistencia regular de público, de pacientes que pudieron recibir atención médica, atención dental, aquí donde está nuestra clínica, acá detrás de nosotros. La enfermera también que estuvo realizando exámenes del adulto mayor, incluso fue muy positivo en el sentido de que había gente que nunca se lo había realizado, por lo tanto pudieron quedar ahora con su examen vigente. Estamos colocando algunas vacunas también y con la trabajadora social actualizando las cartolas de salud familiar de la gente de aquí de la localidad. Así es que le invitamos a la comunidad también para que pueda participar nuevamente con nosotros y poder seguir acercando nuestras actividades hacia ellos. Soy Janet, Janet Cruz. Traigo a mi niño porque hay médicos por acá en Requegua, entonces traigo y bueno, me atendieron bien. Bueno, aprovechando que hay mucho contagio de influencia, esas cosas, entonces, pero bueno, yo estoy bien porque me atendieron bien. Sí, se le agradece harto y ojalá que siempre estén así apoyando para la que está más retirada de San Vicente. Hola, mi nombre es Ana González. Vine al sector para controlar a mi mamá porque durante la pandemia no hizo su tratamiento como correspondía. Así que volvemos a activar este servicio. Por ende, yo también voy a controlarme ahora y me gusta el servicio que están trayendo a las comunidades porque es una gran ayuda a toda la comunidad, pero si hay gente que tiene varios problemas o abuelitos que no tienen, que los lleven más que todo. Porque en el sector igual hay gente de escasos recursos, lo encuentro buenísima. Bueno, porque como les decía, hay mucha gente que no puede trasladarse, más que todo son los adultos mayores. En realidad le diría darles las gracias, en este caso al CEFAN, al alcalde, por tratar de movilizar un poco estos servicios. Están mal al alcance de la gente, en realidad. Gracias por ver el video.